Oscar Crescenti, el hombre del auto de Meteoro, ¿cómo surgió esta movida de volver a los viejos tiempos? La verdad me volvió a los tiempos de antes, siempre con mi hermano, con los vecinos, siempre preparábamos un karting y nos poníamos a correr y la verdad que me llamó tanto el recuerdo de antes que agarré enseguida cuando escuché la radio, me puse a armar y Meteoro es la época de antes y digo, bueno, qué mejor hacer Meteoro. Me llamó la atención particularmente ver a tantos chicos asombrarse con los autos, uno piensa que ahora solamente importan los celulares, las tecnologías, sin embargo los chicos se engancharon. La verdad que sí, la verdad que los chicos que empiecen a ver esto y empiecen a disfrutar lo que uno vivió cuando éramos chicos, porque que salgan un poco al aire libre, la computadora, que dejen todo eso y se pongan a hacer un carrito con cuatro ruedas, que es lo más barato, porque la verdad uno batalla mecánico, pide rulemanes y se lo regalan, cuatro maderitas y a disfrutar con los amigos. Ahora decime la verdad, ¿cuál fue el auto más lindo de todos? Sí, el Mach 5. Hubo un Hammer ahí que se quedó, que no anduvo. Sí, la verdad que me parecía que iba a ser el que más velo iba a venir, pero la verdad se nos frenó muy grande y el viento lo frenó, eso era lógico. Alejandro, me imagino la satisfacción de volver a los buenos viejos tiempos, ¿no? Disfrutar un poco de las cosas que hacíamos cuando éramos chicos. Contame cómo fue que armaste tu Jeep verde. Mirá, salió medio como de apuro, pero no sabíamos qué hacer y como tenemos el club de jeeperos Pinamar, decidimos armar algo acorde al club, así que armamos un Jeep. ¿Cuántos son los que se dedican habitualmente a esta práctica de armar autitos con rulemanes, no? No, esto salió nuevo, esto es de ahora. Fue una propuesta del cordobés, así que volvimos a la reminiscencia de los viejos años. Empezamos de vuelta a ser jóvenes, así que armamos por primera vez de vuelta esto. ¿Qué sentiste en esa bajada? Porque el autito anduvo bien porque era liviano, pero hay otros que se quedaron. No, no, lindo, lindo, la sensación es linda, baja rápido, pero no es manejable, va bueno, está lindo. Me imagino la sensación linda de volver a la infancia, ¿no? Tirarse con el autito rulemanes. Sí, fue impresionante, la verdad que me gustó mucho, me gustó mucho volver a la infancia y bueno, siempre tenemos al chico adentro. Me gustó, está muy bueno y después de tanto trabajo lo pude disfrutar. ¿Cuánto tiempo te costó armar el auto? Lo fui haciendo después de horas, pero habré estado un mes haciéndolo, más o menos un mes estuvimos trabajando en el carrito. ¿Y anduvo bien? Porque no se quedó, había algunos que derrapaban. No, anduvo muy bien, igual no quise hacer nada raro porque no lo habíamos probado, así que no quise hacer papelón. ¿Dan ganas de repetir? Sí, 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 estaremos para la próxima. Y se juntaron mucha gente, muchos chicos, es algo extraído de otra época, ¿no? Es parte del pasado esto, no es normal. No, la verdad que no esperaba tanto público. Igual lo hice mucho pensando en los chicos para que vean lo que era aquello, poniéndole un poquito de uno para que los chicos se entusiasmen. ¿Y con qué poco se divertían en esa época, no? Con poco, sin celulares, sin nada, nos divertíamos y bien. Y hoy está la prueba que nos divertíamos mucho.